Bueno, se entregaron los premios Superate en el Colegio Santiago Pérez, bueno, es una actividad muy importante. Profesora, ¿cómo está bien? Venía, regálame su nombre, si es tan amable. Viviana Rueda. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con los muchachos para esta prueba de Superate? Pues, gracias a Dios nos dieron la oportunidad, el colegio nos colaboró mucho, la señora rectora, los coordinadores, y, pues, la ayuda de los estudiantes, pues, simplemente les colaboramos en la asesoría y, gracias a Dios, pues, se mostró cómo estábamos el nivel acá en el colegio. Bueno, igual de dos, porque a pesar de que participaran tantos colegios nacionales en Santiago Pérez, tuvo una participación muy importante, muy destacada. Sí, señor, gracias a Dios, aquí fue donde más se presentaron y los premios, la mayoría de premios quedaron en este colegio. Sí, eso vemos que están con las manos ocupadas con los premios en uno de los profesores. Entonces, ¿qué profesor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. Regálame su nombre, si es tan amable. Urias Pérez. ¿Cuánto lleva usted en la docencia? Diez años. O sea, que todavía no tiene canas verdes. No, todavía no. Todavía no, bueno, está muy bien. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? Sopérate. Es muy bonito, es muy bonito ver a los estudiantes motivados. Por ejemplo, yo soy de matemáticas y participamos con un grupo más o menos de tres estudiantes, de los cuales llegaron varios a la final. Y es interesante eso, verlos a ellos participar, cómo se motivan. Cómo uno les ayuda, cómo preguntan, cómo sacrifican de pronto un poquito del tiempo en esta clase para poder tener esto, tener esto y estos reconocimientos. Es muy bonito. Por supuesto que vale la pena. Bueno, las profesoras, ¿cómo está su nombre? Ana Rocío Silva. ¿De qué área va a ser profesora? Lengua castellana. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? Sopérate. Bueno, muy satisfactoria porque pudimos evidenciar los resultados que se están presentando en el colegio y además porque la motivación de los muchachos fue muy grande, porque sin ellos no hubiéramos podido hacer nada. Realmente nosotros sí los apoyamos y les colaboramos en la plataforma, en todas las actividades que había que realizar, pero el esfuerzo realmente fue de los chicos. Bueno, realmente reconocerles ustedes el esfuerzo porque no solamente fueron alumnos, sino que ustedes como maestros tienen una gran parte importante. Profesora, felicitaciones y regálame su nombre. Gracias, Luz Esperanza Martínez. ¿Cuánto tiempo en la docencia? Más o menos 30 años. ¡No carajo! Bueno, mucho tiempo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de Sopérate? ¿Cómo fue? Muy satisfactoria, realmente los estudiantes muy motivados y definitivamente el apoyo de la señora rectora de todos los maestros fue definitivo, agradecida con Dios y con la actitud y la forma como los estudiantes se entregaron a esta actividad, porque realmente ellos son los que hacen nuestra labor, el colegio y los que le dan el orgullo a Zipaquirá de haber quedado con los mayores premios acá, pero definitivamente es el esfuerzo mancomunado de toda la comunidad de Santiago Pérez de Zipaquirá. Y a ustedes también, muchas gracias. Odila Malagón es la rectora de aquel colegio Santiago Pérez y bueno, una participación importante en este programa Sopérate, nosotros estuvimos acompañándoles en Bogotá de ellos y bueno, fue satisfactorio ver a Zipaquirá y ver por supuesto que Santiago Pérez fue el colegio que más algunos tuvo en esto. Bueno, profesora, bienvenida y por supuesto, felicitaciones y bueno, indudablemente ese es el fruto de ese esfuerzo de profesores, algunos padres de familia y por supuesto suyo. Sí, muchísimas gracias, es una gran alegría poder entregar estos premios a los muchachos y a los profesores. Nos faltan algunos premios porque no han llegado, son unas tabletas importadas y una consola, pero poco a poco el ministerio nos está cumpliendo y los chicos y los profesores están dando cuenta que lo que el ministerio les ofreció, les prometió, lo estamos cumpliendo. Bueno, esperamos en la segunda fase de Sopérate, volver a participar con los chicos. Bueno, indudablemente que estos premios y bueno, esta actividad que se hizo, indudablemente que estimulará a más chicos para que se participen mucho más, ¿no? Sí, esa fue la idea de entregar los premios de manera pública, que los chicos se enteraran, se antojaran, como yo les dije en las palabras de la presentación. Y eso esperamos, muchos profesores están también ya con la idea de que empecemos ya para poder participar. Bueno, además que algo importante fue que hubo estímulo para los profesores, que indudablemente es una forma de reconocer ese trabajo tan maravilloso que hacen ellos, ¿no? Sí, es importante porque los profesores en tiempo libre de los chicos los apoyaron, el programa era una plataforma donde los chicos también era el manejo del uso del tiempo libre, entonces los profesores los apoyaron, les explicaron, los acompañaron en ese proceso y por supuesto vemos los frutos. Bueno, ya uno de los muchachos, ¿cómo está su nombre? David Andrés Castellanos. ¿En qué curso está? Bueno, el año pasado hasta el noveno fue el gran que concursé. Bueno, este año por supuesto en decimos, ¿cómo fue esa experiencia de Superate? Bueno, el fruto de ese trabajo, ¿cómo le ha ido con eso? Fue una experiencia excelente, la satisfacción de llegar a las finales, de ver que muchos de los estudiantes que estaban allá en esa ronda se esforzaban, ver la competencia, todo fue muy emocionante, así como que, y ahorita con los premios, pues obviamente muchas personas y en mi caso uno se emociona más para seguir adelante y estudiar más. ¿Qué recibe de premio? Un computador y una tablet. Apenas, ¿no? ¿Sí le gusta eso? Claro, por supuesto, ¿no? Y una medalla, claro. Hay una medalla, ¿quién sabe qué le hizo? Ya la van a tener las fans. Bueno, invite por supuesto a más compañeros y por supuesto a todos los chicos de Cipaquera, estudiantes a que se vinculen a estas pruebas de Superate. Y por supuesto que yo en el nombre de Cipaquera, muy en alto, así como usted lo hizo. Invito a todos los estudiantes y a todos los niños jóvenes que se inscriban a estas pruebas. Que yo nunca pensé llegar allá, pero uno tiene muchas capacidades y muchas veces uno nunca se sabe valorar. Entonces aprendámonos a valorar y a confiar en nuestra inteligencia. Bueno, gran parte de este trabajo indudablemente que lo hacen los alumnos, pero también están los padres de familia. Aquí estamos con uno de los padres de familia. ¿Cómo está? Señora, regálame su nombre. Claudia González. Bueno, ¿cómo se llama su hija y en qué curso está? Karen Dayana Castellanos González, en sexto. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Sabemos que aumentó un poco la intensidad horaria de ella, mucho más trabajo, pero ¿cómo fue esa experiencia de participar en estos premios Superate? Pues prepararse, dedicarse a repasar más. Pues ella siempre ha sido inteligente, pilosa en todo eso. Pues la apoyamos más. ¿Contenta con este resultado de hoy, de su hija? Sí, me siento orgullosa cada día más de ella. Bueno, acá está acompañándola el abuelito y la abuelita, como orgullosos, ¿no? Pues Anita tan bella. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Karen Dayana Castellanos González. Karen Dayana Castellanos González. ¿En qué curso estás, Karen Dayana Castellanos González? En 612. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de Superate? Muy bonita. Fue algo que nos enseñó a repasar y a estar más pendientes del estudio. Bueno, ¿fue difícil de pronto estudiar mucho más, dedicarte un poquito más? ¿Fue difícil o no mucho? Un poco, sí, porque tenía que dedicarle más tiempo a las pruebas y dejar atrás un poco más mis tareas, porque tenía que dedicarme más a repasar. Bueno, ¿qué te ganaste en Superate? Cuéntanos. Una bicicleta. Bueno, una bicicleta. ¿Sí te gusta ese color azul? Sí. ¿Y tienes bicicleta en tu casa? No, señor. ¡Ah, carajo! Bueno, ¿por qué no le han comprado bicicleta, ah? Ya le había comprado, pero se le había dañado. ¡Ah, carajo! Juiciosa, pero destructora, ¿ah? ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacen el curso? ¿Cómo hacen tu curso ahora en el colegio? Bien. ¿Siempre ha sido juiciosa? Siempre ocupo los primeros puestos. ¡Ah, carajo! Siempre ocupo los primeros puestos. Muy bien. Karen Dayana, felicitaciones. Y, por último, invita a los niños y a las niñas a que se preparen y estudien y a que participen en Superate. Bueno, pues invito a todos los niños y niñas de Zipaquirá a que siempre estén pendientes del estudio para que se dan un orgullo a sus padres. Que siempre estén alegrando a sus padres porque van bien en el estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!